¿Te das cuenta? Mira, fresa, en roque, en roque, también se presenta. Georgina Gordillo Marlo es una mujer agricultora de San Miguel del Río Mayo, quien llega a Tarapoto para vender granadillas y otros productos en la parte exterior del mercado El Huequito, como todas las madres que sacan adelante a su familia sin ponerse limitaciones. Lo hace junto a sus tres menores hijos, el último que tiene siete meses de nacido, a quien lo coloca en una caja de cartón como una cuna para poder vender. Viendo la necesidad de la humilde pobladora, las integrantes de la Asociación Manos Unidas realizaron un llamado a las personas solidarias para donar un coche para bebé. Tras la publicación en sus redes, las personas respondieron y lograron conseguir ayuda. Miriam Pinchidaza hizo la entrega del coche y ropa para su menor hijito. Bueno, siempre uno viene por acá por el mercado y al ver a la señora junto a su producto y ver la diferencia en el producto, que el producto de la costa cuesta más o menos un aproximado a ocho soles del kilo de granadilla. Y ver que ella estaba vendiendo a tres soles y junto a ella encontrar un bebé en una caja de cartón en el cual, pues estaba un bebito en todito el sol, ¿no? Yo me acerqué y le pregunté a la señora qué pasaba, ¿no? No tenía un cochecito o algo para tratar de cubrirle al bebé. Entonces, ella me dijo que no tenía, ¿no? Entonces, yo le prometí, le dije, ¿no? Que le voy a conseguir y en cuanto consiga lo voy a avisar para que ese bebito no esté en esas condiciones, pues, ¿no? De todas maneras, deplorable. Señaló que al ver la situación de la familia, publicó en sus redes sociales la necesidad que tenía de inmediato. Obtuvo respuesta de la población solidaria que donaron productos para la modesta madre de familia y sus niños. Entonces, nosotros, este, se ha publicado, o sea, en las redes sociales y realmente, este, muy emocionada, agradecida a tanta gente generosa que nos ha llamado, que nos ha, este, dicho, ¿no? Yo tengo un coche, yo tengo, yo tengo otro coche y tengo ropitas, tengo, se ha podido recolectar cantidad de ropa que le estamos entregando a la señora para sus dos hijitas, para ella. Y, bueno, también, este, hasta acá nos han venido a entregar, ¿no? De verdad, este, es una alegría poderle servir a esta señora, pero sobre todo a este bebito y hacer, en nombre de manos unidas, un agradecimiento a todos aquellos que realmente se han desprendido de algo, pero a favor de una causa tan noble, tan generosa, que eso, sinceramente, diferencia a muchas personas, ¿no? Que, este, cuando las causas son nobles del pueblo, siempre se pone de pie y eso realmente nos fortalece en nuestro trabajo para seguir adelante. Por su parte, Georgina Gordillo señaló que venden la vereda del Girón Tahuantinsuyo las frutas que ellos producen. Sí, yo agradezco a Dios que todos me han apoyado y a manos unidas, que ella me ha encontrado ahí en el sol y él me ha ofrecido, dice, yo te puedo conseguir un coche, me ha dicho. Ya, gracias, le digo. Entonces, y él me ha conseguido, ya, pues, gracias a Dios que ella me ha apoyado y la gente, todos que me han apoyado, les agradezco. ¿De dónde viene esta señora? De San Miguel, Río Mayo, más a la altura. ¿Qué es lo que vende usted? Granadilla. ¿Es verdad que usted lo produce? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo logró producirlo acá? No, así, conocí a mi esposo que sale a conocer por ese chacra y era así aprendido a hacer. ¿Todos días vienes a vender acá? No, todos los días, cuando traen, ves, a los 15 días, al mes, cuando se madura el fruto, ahí. ¿Qué cantidad produce ese chacra? Sí, carga bastante, por lo menos, hasta 50 cajas. ¿50 cajas? Me hemos sembrado un poquito. Ah, ya, ¿van a sembrar más? Sí. ¿Pensaban que iban a recibir un apoyo rápidamente? No, no pensaba. ¿Cuántos chiquitos tiene usted? Ya tengo tres. El bebé ya descansa y duerme cómodamente mientras su mamá vende. Hay que tener un morado. A ver, a ver, a ver, a ver acá. Y ahora ahí, va a pasar un voto. Sale, Peter, un tiempo después va a hacer la marcha, a banca la cámara ahí. ¿Vale? Dos coches, cabrón, dos coches va a subir. ¡No, no, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué duro!